En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 1 de febrero, San Ignacio de Antioquía, Obispo y Mártir. Acudamos a su intercesión, imploremos su auxilio, aprendamos de su vida, e imitemos sus ejemplos, y así gozaremos un día con él, de la gloria del cielo. Del libro de San Jerónimo, presbítero, sobre los escritores eclesiásticos. Capítulo 16 Ignacio, tercer obispo de Antioquía, después del apóstol San Pedro, condenado a las fieras en la persecución de Trajano, fue enviado prisionero a Roma. El navío abordó en Esmirna, de donde era obispo Policarpo, discípulo de San Juan. Allí escribió una carta a los de Éfeso, otra a los magnesianos, la tercera a los de Tales, y la cuarta a los romanos. Al partir de allí, escribió a los de Filadelfia, a los de Esmirna y a Policarpo, encomendándole la iglesia de Antioquía. En esta última carta da, respecto a la persona de Cristo, un testimonio que es una confirmación del Evangelio que he traducido recientemente. Es justo, pues hemos hecho mención de un varón tan preclaro y de la epístola que escribió a los romanos, citar algo sobre ella. Desde Siria hasta Roma, dice, combato entre bestias por mar y por tierra, atado de día y de noche con diez leopardos. Esto es, los soldados que me guardan, los cuales, cuanto más bien les hago, se tornan peores. Su iniquidad me sirve de lección, mas no por esto estoy justificado. Ojalá gozara de las bestias que ya me están preparadas, a las cuales ruego que sean muy prontas en darme la muerte y en atormentarme. Por esto las halagaré, para que me devoren, no sea que, como a otros mártires, no se atrevan a tocar mi cuerpo. Por lo cual, si no quieren venir, yo las acuciaré, las excitaré a devorarme. Perdonadme, hijos, que bien sé lo que me conviene. Ahora empiezo a ser discípulo de Cristo, no deseando nada de las cosas visibles a fin de hallar a Jesucristo. Vengan a mí el fuego, la cruz, las bestias, el quebrantamiento de los huesos, la mutilación de los miembros, el magullamiento del cuerpo y todos los tormentos del espíritu maligno con tal que goce de Cristo. Cuando fue condenado, al oír los rugidos de los leones deseando padecer, exclamó Soy trigo de Cristo, seré molido por los dientes de las bestias para convertirme en el pan blanco de Cristo. Sufrió el martirio en el año onceavo de Trajano. Las reliquias de su cuerpo descansan en Antioquía, en el cementerio situado fuera de la puerta Daznítica. Unámonos a la oración de la Iglesia en este día diciendo Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Santa María y todos los santos intercedan por nosotros ante el Señor para que merezcamos ser ayudados y salvados por Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos Oh Dios, que fortaleces y sostienes a tus siervos fieles en la lucha contra el enemigo, concédenos por intercesión de San Ignacio de Antioquía, combatir sin miedo y perseverar en las pruebas para finalmente llegar gozosos a la eterna gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.